Estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo Como sea